¡Hey! Buenas, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Hacía tiempo que no me veíais en Linux Mint, ¿verdad? Aquí estoy. Bueno, voy a beber un poquito de agua porque ya veis a la hora que estoy grabando, ¿no? Las 12 y 28 de un 18 de julio. Andalucía, centro. ¡Oh my God! Bueno, he llegado tarde a esta revisión de Linux Mint porque ya sabéis que he estado castigado una semana sin poder subir nuevos vídeos por el strike de YouTube. Pero bueno, aquí estoy. Aunque realmente no hay mucho que contar. Mucha gente me ha dicho por Twitter Soy mucho de vosotros los que me habéis dicho por favor, no mentiras, solamente dos, pero bueno. Que, bueno, así en tono, ya sabéis, así entre colega linuxeros No recuerdo a los usuarios que me perdonen Que te perdone yo, que te perdone como si yo fuera el santo cachón Me encanta esa canción Que me dijeron Que dijeron, no sé, Linux Mint 20.2 Uma Yo noumo hace ya muchísimos años pero bueno, el chiste había que hacerlo Uma No estará completa hasta que yo no haga su review Evidentemente Como he dicho antes, llego tarde Pero bueno Voy a dejar unos segundos en silencio Para luego pasarle a Audacity Porque luego voy a extraer el audio Limpiarlo y volverlo a juntar todo en Cadent Live Porque tengo la ventana abierta Ya veréis, he escuchado un coche que otro Y tengo el ventilador ahí abajo Le he bajado ganancia al micro Para que no caste este micro No costa mucho Pero sí, algo costa Y entonces, pues Para luego limpiar el ventilador Y para luego limpiar los ruidos de la calle Voy a dejar unos segundos En silencio Ya sabéis como se elimina ruido de fondo Con Audacity Así que venga Con eso basta Con ese ruidito ya que ha captado Basta para luego eliminarlo Ay, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué me hago? Ay, madre mía No sé si hacer la review de Linux Mint 20.2 Uma o irme a un bar Tomarme una caña Porque estoy Ay Ay, cuánto agua Mira ya Madre mía Luego la gente dice Ay, el buen tiempo El buen tiempo Ya llegó el buen tiempo ¿Esto es buen tiempo? ¿Estos 40 grados son buen tiempo? Cachi los menges Por no decir otra cosa Cachi los menges Por no decir otra cosa El buen tiempo es la lluvia Deñe Cuando llueve Que en el campo Sobre todo aquí en Andalucía Hace falta mucha lluvia Ese es el buen tiempo No esta mierda De verano asqueroso Es que vosotros los andaluces Estáis acostumbrados ¿Acostumbrados a nosotros? ¿Acostumbrados de qué? Estarás acostumbrado tú Estarás acostumbrado tú Yo soy andaluz Y no me acostumbrado nunca A la calor La odio Yo si viviera en Finlandia En Noruega Pero bueno Estamos hablando de Linux Mint Así que venga Linux Mint 20.2 UMA Nombre en clave UMA Ya sabéis Soporte hasta 2025 Basada en Ubuntu 20.04.2 LTS de Ubuntu Ya sabéis que las Linux Mint Saltan de LTS En LTS Ubuntera y Tiro ¿Por qué me toca? Linux Mint Es una distribución Genio Linux Una distribución Linux Pues que yo siempre recomiendo Para todo el mundo Yo creo que es la mejor distribución Linux Aunque se recomienda para novatos También Yo no soy novato Aquí como veis Pero Yo también suelo Usarla Aunque se recomienda para novatos Realmente para todo el mundo ¿No? Tanto para gente que quiera Trabajar Con herramientas de desarrollo Para gente multimedia Para gente simplemente que quiera Ver YouTube El último de si te engana Y toda esta gente Pero que Yo creo que es muy Polifacética Y además es una distribución Que es Como ya sabemos Instalar y usar No tienes que preocuparte De seguir un tutorial De qué hacer después De Yo si le hago Le instalo mis cuatro cositas Mi para acá Mi para allá Simple Hint Recorder OBS Cuatro cositas más Que me hacen falta Y ya está Pero es que realmente No hay mucho que hablar En cada lanzamiento de Linux Mint El aspecto gráfico Siempre el mismo Es una identidad Que ya tiene hace bastante tiempo Aquí lo tenéis Yo simplemente le he cambiado El color Es decir que He puesto el modo oscuro Que ahora está de moda Y bueno Simplemente entramos aquí A temas Pues he cambiado El min normal claro Por oscuro He puesto los iconos La variante dark blue Azul oscuro He puesto en los controles Es decir En el color de GTK Azul oscuro Que no azul y negro Me estoy volviendo loco Me estoy volviendo loco Y he puesto En el escritorio De decir esto El chisme Este, el menú Este, como se llame El azul oscuro Aquí lo pone verde Bueno Un montón de colores A elegir Fijaros Una cosa de min y griega Fijaros una cosa Puse los papiros Pero me estoy manteniendo Con esto Pues realmente Es una distribución Que en el aspecto gráfico No hay nada Que destacar prácticamente Porque siempre Es igual Es una seña identidad Lo mismo que Untu Su seña identidad Pues Esta Linus Ming Ha tomado esta forma Para que la identifiquemos En cualquier lado En cualquier esquina Y por la esquina Del viejo barrio Te vi pasar Lo vi pasar Con el zumbao Que tiene a los guapos Al camino Bueno Rubén Blades Un saludo Que Que entonces El Por fuera Eso sí El fondo de pantalla El fondo de pantalla Que lo cambien Porque es horroroso Horroroso No lo siguiente Este es un fondo de pantalla De Windows 11 Que queda muy bien Muy limpio Para poner abajo La barra transparente Y queda muy limpio Y no te pega a los ojos Y bueno Pues Lo demás Pecaños cambios internos Que llegan con cada versión De cada nuevo kernel Ming siempre Tiene un kernel Un poquito más abajo Aquí tiene concretamente El 5477 Ojo Que le puse el Liquorix Y me dio fallos En esta placa base Y me dio fallos Que no iniciaba Con ciertas Cosas pinchadas Por USB Y no iniciaba Y lo tuve Y he tenido que quitar El Liquorix El Liquorix El kernel Liquorix Y me conformo Con El 54077 Que trae en repositorios Evidentemente Evidentemente A cada nueva versión De kernel Van corrigiendo cositas Van dando soporte A nuevos hardware Pero equipos viejos Como este Que este es un equipo viejo Un Intel i5-6600 Con una gráfica Intel HD530 En equipos más antiguos Ya llega un momento En que prácticamente No tiene sentido Ir poniendo kernel Los últimos De los últimos De los últimos De los últimos Inclusive Diría yo Que como El kernel va avanzando A un ritmo Bueno Digamos Para ir cubriendo La mayor parte Del hardware moderno posible Aunque Esto tarda muchísimo tiempo Pero hay Cosas que ya van Dejando atrás Evidentemente Este hardware Todavía tardarán 30-40 años En dejarlo atrás ¿No? El kernel Pero que Con un hardware Más o menos antiguo No merece la pena Tampoco Si te funciona Aquí con el 5.4 No te merece la pena Ir a A lo último De lo último Si estás en un Adistor rolling Y es Su manera de trabajar Si Una arch Una fedora Etcétera Pues van poniendo Lo último Si No hay Nada que Decir Pero manjar Simplemente Que tiene opciones De carne último Y carnes LTS Pues en hardware Más antiguo Te merece la pena Quedarte en un LTS Dicho esto ¿Qué podemos ver De nuevo En Linux Mint 20.2 UMA Pues Gráficamente poco Cuatro aplicaciones Van mejorando Estabilidad Van mejorando El escritorio Cinnamon Que ya va por su versión ¿Por qué versión Va? Creo que 5 Versión 5 Y algo Vamos a verlo Por aquí Vamos a abrir La preferencia De sistema Ay señor Llévame pronto Qué asco De verano De verdad Qué asco De verano Odio Odio verano La playa 505 Rima incluida Por el carner Telainco O algo así parecido 505 Que se lee Lo mismo Para atrás Que para adelante Esto es Capicúa ¿No? Capicúa Sí Capicúa Porque cuando es Un nombre Por ejemplo Ana Creo que es un palíndromo ¿No? Y los números Son Capicúa ¿Has visto? Yo soy cortijero Pero yo soy Caja rural Pero Pero Tengo mi cultura Bueno Cinnamon 505 Linus Linus 20.2 Pan 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 ¿Qué decir? Bueno Es el centro de control Es uno de los más completos Que existen Diría que como plasma Como el de plasma Otros se quedan Más cortos Como Bueno Como otros Se quedan más cortos Y bueno Pues aquí tenemos Mucho para elegir Mucho para Configurar Y etcétera Yo la verdad Yo la verdad Que simplemente He cambiado El color De los iconos Del GTK He puesto La barra Aquí transparente Abajo Que es muy sencillo Y la esquina Activa La he activado Para cuando yo haga aquí Se me presenten Todas las ventanas Que tengo En el chisme Este Como se llame Pues ya está Así que a nivel gráfico Tenemos siempre lo mismo El mismo dinamón Siempre un poquito mejor Esto es como la detergente Por ejemplo Hay un detergente Que se llama Super limpio Super limpio plus ¿No? Te limpia la grasa Los platos Al año siguiente Si quieren vender Si quieren seguir vendiendo Tope guay Este detergente Tienen que sacar Otra cosa nueva Aunque la base Del detergente Ejemplo Sea la misma Pues vamos a llamarle Super limpio plus turbo Ya Que idea Venga A venderlo El mismo del año pasado Pero han puesto turbo Y Eso pasa con todo Con las móviles también Pero bueno Vamos a leer un poquito Aquí en Moilinus Que ya sabéis Que es últimamente Hace ya bastante tiempo A ver si me dan algo Por la promoción Por la promoción En Pomerold A ver si te Si te estiras una mejilla Conmigo Porque siempre os saco a vosotros Prácticamente Moilinus Victor HCK Alguno que otro Más que me perdone Que no recuerdo Es lo poco que leo ya De blog de Linus No El mío ni lo leo Simplemente no lo voy a publicar Porque el mío ya no es Ni mucho menos lo que era Mi Mi blog No merece la pena Me estoy tirando A mí mismo Qué malamente Bueno 20.2 Novedades Y descarga Ahora que nos cuenta J.Pomeirol Que J. Si fuera cantante Reggaetón Sería G Como J.Balving Es G.Balving Sería G.Pomeirol Y te canto Aquí Lo que trae Lo nuevo Como nuestro rap Como cantan Lo de Reggaetón Reggaetón Un traguito Me tengo que limpiar la boca Después de haber pronunciado La palabra reggaetón Ay señor Llévame pronto Bueno 20.2 Suma Novedades Y descarga Vamos a leer Lo más reseñable Porque este es un chagado Bambam Tan 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 Pingüido Estable Extensa Proporción LTS Para arriba Para abajo 20.2 Se basa en 20.04 2 De Ubuntu Hasta soporte Hasta 2025 Rima incluida Aunque su reemplazo Estará disponible Mucho antes Evidentemente 23.24 Etcétera Linus Y descarga Bueno Novedades Sin embargo Alejan de lo visto La última versión LTS de Ubuntu Y no se mueven En lo que a componente Base se refiere Por lo que el kernel Sigue siendo 5.4 Aunque los usuarios Que así lo deseen Pueden actualizar Manualmente El hardware Con La opción Esa Enable Men De Ubuntu El 5.8 Y el resto De componentes Ligados a esa mesa Yo si también Os digo Que yo simplemente Sabéis que yo En este equipo Tengo Intel En este equipo Tengo Intel Únicamente Como tarjeta gráfica Uso esto Pongo aquí Mesa Y estoy en lo último En cuanto a mesa Se refiere Dejaré esto En las notas Del vídeo Siempre a la última Con el PPA De Kisak Ubuntu Linum Mini Basadas Con esto Se va actualizando Cada nueva versión De mesa Tenéis la última Versión De mesa Fijaros Que esto es antiguo Ayer mismo Se actualizó Una nueva versión De mesa Y estamos siempre A la última Ya por gusto Cuando yo hice Este tutorial Iba por la 19.34 Ya por gusto Vamos a ver Qué versión De mesa Vamos 21.15 Hostia Hoy esto con rima Hoy viene Hoy viene esto con rima Madre mía Pues dejaré esto Que es muy interesante En la caja de descripción Del vídeo Para la gente Que quiera estar A la última Con mesa Y bueno Qué más Qué más Qué más Nos cuenta por aquí G.Pomeirol Como me ve El vídeo Que lo llamo G.Pomeirol Me expulsa De molinos Tengo usuarios Y he creado Pero no soy mucho De comentar Pero bueno El gancho Está en El gancho De min 20.2 Está Como decía Anta detergente Si quieres sacar Una 20.2 Tienes que meterle Algo nuevo Porque ya Tiene 20.1 20 Para que la gente Baje 20.2 O Se Actualice De manera Como ellos indican Pues hay que tener Un gancho Así que vamos a ver Cuál Dice Es como suponer Las novedades Que incorporan Las herramientas Propias Evidentemente De linux Meme Así como Los entornos Que gobiernan Un entorno Para gobernarlos A todos Y sumirlos A las tinieblas Xfce 416 Mate 194 Y cinnamon 5.0 Y por qué Aquí no ha dado No la ha puesto Naranja Para que no vayamos A ver las novedades Porque en el blog De linux Están puestas ¿Por qué? G G Pomerol ¿Por qué? Canalla Bueno ¿Por dónde iba? Ah El más interesante De los tres Se me ha avanzado Al tiempo Que el más desconocido Por la desidia No es responsable De linux Anda a reconocer Lo que trae Cada nueva versión Que se lanza Sí Sí lo ponen En su Así La generalidad De linux Me invita Las novedades Es que no sé Me ha entrado la risa Espera Te voy a ver Me ha entrado Me ha entrado la risa Tonta Madre mía No sé por qué Me ha entrado la risa Coño Ay que no puedo más Ya no puedo más Siempre se repite La misma historia Por eso no creo Que me metan Otro stride Por beber Bueno Bueno Es que me río Por no llorar La generalidad La generalidad Generalitat valenciana En Cataluña Incluye mejora Gestor de actualizaciones Que yo no lo utilizo Yo siempre Yo siempre Actualizo Desde Desde la terminal Dame la terminal Y gobernar el mundo A mí me encanta El tema GTK Es un ART Como ya sabéis Puesto al estilo Pero que A ver si consigo Agarrarlo Coño A mí No suelo usarlo Yo suelo usar De la terminal APTJet Uday Ugrade Full Ugrade Etcétera Pero bueno Quien quiera hacerlo De manera gráfica Pues aquí está Pues ya sabéis Que aquí Tenéis preferencia Fuente de software Pues la preferencia De muchas cositas Interesantes Pan 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 Lista negra Blalí Automatización Pan pan Y aquí también Podemos ver Por ejemplo Podemos ver aquí Desde los carnes También Véis En ver Núcleo Lino Que yo te aconsejo Ojo Cuidado Aviso Proceda con cuidado Danger Que yo te aconsejo Que si te va bien En el carnes Que trae Lino Por defecto No toques Quieto Cobarde No toques Y te caes Donde estás Además te lo dicen A veces Instalar un núcleo Nuevo Puede causar Problemas Especialmente Si usas controladores Privativos Como el wifi Hay una imagen De Linux Mint Cinnamon Que se llama Edge Como el navegador De Microsoft Que se diferenció De las demás En que trae Un kernel Más moderno Aunque ellos En su propia web De Linux Mint Te aconsejan Siempre Que si te va bien Con esto No uses La imagen Edge También podrías Instalar el Liquoriz O también Podrías Instalar otro kernel Del PPA My Lane O podéis Instalar el kernel De otro De cómo se llama No me acuerdo ahora Pero bueno Y eso que le he hecho A algún vídeo Pero no me acuerdo Pero bueno Ya sabéis Que los problemas Que te dicen aquí Que podría causar Si Haces esto Otro kernel Pérdida de la conexión Wifi Falta de aceleración De vídeo Pantalla negra De inicio Cualgas aleatorios Del sistema Que tu novia O tu novio Te deje No, eso no me lo ponen Inventado Si se enfrenta A alguno De esos problemas No se asuste Reinicie Y mantenga pulsada La tecla mayúscula Que se muestra En el menú De arranque Selecciones Para iniciar Con otro kernel Anterior Que yo también Lo tengo aquí Que yo siempre lo hago Vamos a darle publicidad A mi blog Aunque no lo leo Ni yo Group Yo siempre hago En toda distribución Que se precie Y hago esto Pongo el group A mi estilo antiguo Yo soy de los antiguos Los perros viejos Ya sabéis Edito el group En el archivo ETC Default group Y sigo mi propio tutorial Que para eso Lo he hecho yo Y bueno Pues a mi el group Se me presenta así Con todos los carníes Disponibles Yo con la flecha Si quiero iniciar Con otro distinto Pues lo elijo Si no Pues elijo Con el último Y ya está Yo siempre hago esto Pero si no tenéis Hecho esto Pues evidentemente Es como dice La gente De linux min De impulsar El de esto Para que te salga El group De opciones avanzadas El núcleo anterior Bueno A continuar Y ojo cuidado Vuelvo a repetir Aquí tenéis el 511 El 511.022 Apoyado hasta febrero de 2022 ¿Dónde está apoyado? En un banco En un árbol Está apoyado así Tenemos el 511 Como opción El que usamos Está apoyado hasta 2025 Sí que no trabaja Ni nada Está apoyado Te he tirado allí Como en un andaluz A las 12 de mediodía Yo estoy yéndolo Es un chiste Para la gente de mi tierra El 5.8 Pues tenemos aquí mucho De 5.8 Y 5.4 Que es el que estamos usando Que he instalado este Que está hasta 2025 Fijaros Pero yo Vuelvo a repetir Vuelvo a repetir Si os va bien Con el que tenemos No apoyémonos En ninguno De los otros Kernel Simplemente dejamos Como está Y ya está Bueno Esto ha mejorado El gestor de actualizaciones Que además aquí Ahora también Nos aparecen Las actualizaciones De los 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 A mí A mí Eso no Yo Tiene que ser Cachondito Leñe Bueno Aquí tenemos Por ejemplo Las tensiones Creo que esto Yo tengo La de Panel Transparentes Pero veis aquí Muchas Creo que ahora Creo que ahora Primero que todo Ahora también Si tienes alguna instalada Como en mi caso Yo simplemente uso La del Panel Transparente También Te aparecerían En el gestor De actualizaciones Te aparecerían Ojo Cuida Aquí hay más En mini Aplicaciones De estas Creo que no tengo Ninguna Más allá Más allá De las que vienen Instaladas por defecto En el sistema Fijaros aquí Cuántas Hay Aquí tenemos Estas que están Estas están instaladas Que tienen una Marquita Sí Evidentemente Bueno Pues todo esto También nos aparecería En el gestor De actualizaciones Vuelvo a repetir Yo simplemente He puesto Lo del Panel Transparente En En ¿Dónde? En No encuentro En extensiones En extensiones La única que he instalado yo Y ya está Yo no he instalado más No tengo aquí el tiempo Ni tengo nada El reloj Este sí lo he modificado Sí He modificado el reloj ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? Bueno Vamos a aplicarlo Venga Voy a entrar en mi blog Ponéis fecha Cinamón Enchular La hora Y fecha En la bandeja Del sistema En Cinamón ¿Veis? Que viene así Muy largo Que a mí no me gusta Pues se pone así Más corto La fecha La hora Perdón Arriba con los segundos Y la fecha abajo En dos filas Todo está en Samore Huggie Si no está en Samore Huggie No existe Alguna vez me han tirado Por decir eso Lo digo en tono de broma Pero bueno Sigamos con Muy Linus Intentan abordar cambios Mejora gestión de paquete Flashpack Evidentemente es algo Que no se ve de simple vista De fuera Sino que es algo interno Yo apuesto por Flashpack Siempre Snap no Flashpack y AppImage Siempre De hecho tengo Tengo varias Flashpack Y tengo varias AppImage Snap no Para asegurar Que no se esté utilizando Versiones deshostalizadas Las componentes Bases del sistema Y aplicaciones Sticky Notes Reemplaza a Genote Es algo que no uso Vamos a abrirlo Sticky Estadística Energía Y no sé ni dónde está Tengo que poner Como notas Notas Aquí está Yo esto no lo he abierto En mi vida Julio Lo juro Lo juro No he abierto Esto de las notas En mi vida Yo es que no sé Ni Es que no la veo de utilidad Porque yo soy así Porque nadie me ha tratado Con amor Pero que Borrar las notas Sí Pero que no Que no lo he usado En mi vida Que más Que más Como reemplazo a Genote Una nueva versión De cliente Para compartir archivos A través del local Warpinator Be back Warpinator El juicio final Tampoco lo he usado Pero bueno Vamos a ver Warpinator Warpinator Que nombrecitos Si es para compartir archivos Creo que también tiene Su obligación Para Android Pues llamarlo Compartiendo archivos No Warpinator No se han encontrado Otro dispositivo Esa carita me encanta Claro Porque no tengo nada Es decir La primera vez Que lo abro No tengo nada configurado Pero bueno Aquí está Warpinator Lo tenéis que configurar Si queréis configurar Con vuestro cliente Android Etcétera Abrí el otro día Pero no he sabido usarla No sé si vendrá Como renombrar Renombrador de archivos Aquí está Tú puedes meter aquí Muchos archivos Tengo 100 fotos De la playa Y ya sabéis Que lo tienes Como lo ha dejado El móvil La cámara foto Imagen 1125 Imagen 1126 Imagen 1126 Y tú dices Pues yo quiero renombrar Esto una mejilla mejor Que no sea así tan cutre Venga Sube para arriba La moto Por cierto Escuchad mi podcast Sube para arriba Está muy bien Poder encontrarlo En cualquier reproductor De podcast No he atinado Cómo funciona Pero he metido Cantas cosas Pero no sé Probarlo Pero bueno Quien sea más listo Que yo Porque yo soy torpe De naturaleza Pues sabrá usarlo Simplemente metes aquí Todas las fotos Que quieras renombrar Todos los archivos De vídeo Etcétera Todos los archivos De texto Lo que tú quieras Y lo pones aquí Reemplazar Lo pones por No sé qué Solo el nombre La extensión Nombre y extensión Y te reemplazas Archivos de manera Masiva Ok Así que te cobran El IVA Te reemplazas Los archivos Y luego masiva Que si está Como mal Acabo de marcar Bueno Ahí lo tenéis Renombrador de archivos No se llama Renombrator Renombrador de archivos No renombrator Como Warpinator Bueno Tenemos otra cosita ¿Qué más tenemos por aquí? Todo lo que trae consigo Cinnamon 5.0 Que ya veis que va por la 5.05 Desde que se publicó esto Ya han actualizado Destacar la mejor Estabilidad Consumo Rendimiento Nuevo sistema de búsqueda En el gestor de archivos Nemo Bueno No lo he probado No he probado yo esto Pero bueno ¿Dónde está la lupa? Aquí Le das aquí Y buscamos ficheros Y buscamos contenido Etcétera Que cosa más curiosa A mi Nemo me encanta Yo diría que es Junto con Dolphin Evidentemente Es de los mejores Gestores de archivos Si lo comparamos con Nautilus Con archivos de Genome Cualquiera mejor Uy Perdón Perdón para la gente Genome Bueno Es que te hemos recortado Coño La actualización De Cinnamon Ah sí La actualización De Cinnamon Species Como las Species Gears Apple Disleaks Apple De temas Y extensiones Del escritorio Integrado en el gestor De actualizaciones Mejora en general En todo lo que ya Venía de serie Las versiones previas De UMA Lo acabo de leer Pero yo ya había leído Las notas En la web De Lino Min En inglés Y lo sabía Pero que esto Lo acabo de leer aquí Bueno En definitiva Una suma Y sigue Un suma y sigue Comedido Pero lo suficientemente Apetecible Como para Darte La Darle la oportunidad Y aquí nos deja G Pomerol Oye nena Mueve tu kernel Aquí nos deja G Pomerol Nos deja Los enlaces De descarga Perdón Los enlaces A las A las notas De Lino Min Que yo no sé Por qué no arreglan Esto Porque aquí ponen En el blog Lino Min Pan Barra P Pan Pan ¿Por qué no ponen Que son Wordpress? Muy fácil De marcar Para que te ponga Blog.Lino Min Punto com Barra Lino Min UMA Pan Pan Release ¿No? Pues yo lo tengo En San Marisco No sé por qué Lo dejan así Porque esto para el SEO Nunca aparece La búsqueda de Google Por eso Porque no tienen SEO La gente se preocupa Muy poco De esto Es muy malamente Bueno Otra cosa Que yo sí quería Que yo sí quería Luego Bueno Aquí nos deja El enlace A las tres notas De lanzamiento Y luego nos dejan Las descargas ¿No? Y nos deja Esto muy importante Para actualizar Mucha gente No se da cuenta De esto Y ahora Me voy a poner serio No voy a leer Los comentarios Porque a mí me divierte Mucho leer los comentarios De Muy Lino Porque a veces Hay entre ellos Pica y peleilla Y tal y cual No voy a leerlo Esta vez Porque hay poco Pero bueno Yo me Me resultan simpáticos Los comentarios De Muy Lino Lo que se lía Va a ser cuando son temas Que tienen más migas Ya sabéis ¿No? Importante Lo mismo que en Art Linus Os voy a poner un ejemplo Art Linus Art Linus Art Linus Punto O RG Si tú tienes Art Linus Eres porque Eres Por tu forma de ser conmigo Lo que más quiero Eres No sé Es demasiado No Eres un usuario avanzado Avanzado Con ese dicho Avanzado Avanzado Y entonces Sabes O deberías saber Ya deberías saberlo La chica de verdad No gusta Ya deberías saber Que cualquier cosa Que requiera intervención manual Cualquier actualización En Art Que requiera intervención manual Siempre dejan la nota En la página web La gente de Art Linus Oficial Instalación Medium We Installer Movin Pum 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 Chromio Na 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 Ta 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 Y te lo dicen aquí Por ejemplo Manual Intervention Intervention ¿No? Pues te lo dicen En Linus Min Pasa igual Cada nuevo lanzamiento Hay una nota Y cada nueva actualización En cada nuevo lanzamiento Hay una actualización Por ejemplo De la 20 La 21 La 22 Etcétera También te deja Mucha gente Dicen No, no Hay una actualización Pero como Es que no me sale En No Pues Si no te sale Linus Min Punto com Y fijaros How to You create To Linus Min 20.2 Cómo Actualizar A Linus Min 20.2 Aparte de La nota De la versión XFC 20.2 De la versión 20.2 Con mate Pues entráis aquí Y os pone Todo lo que hay que hacer Para actualizar De las versiones previas Como 20 20.1 A la 20.2 De manera fácil Sencilla Y para toda la familia Ok Tenemos muy poca costumbre Muy poca costumbre De visitar La web De los proyectos Hay webs Que no ponen Estas cosas Como la de Ubuntu No lo ponen En la web Principal Tienes que irte Al foro Pero hay otras Otras distribuciones Que sí Lo hacen Como Linus Min Como Arlinus Etcétera Así que Es recomendable Siempre Visitar Las webs Del proyecto De la distribución Ok Dicho esto Dicho esto Por cierto Que ya podían cambiar La web Que es más fea Que un tiro mierda Es más fea Antigua Coño Que dicho esto Que más queráis Que os diga yo De Linus Min 20.2 Uma Uma Turman Pues tenéis El cinnamon Muy bonito Es decir Todas las aplicaciones Categorizadas Por categoría Valga la redundancia Gráficos Internet Yo alguna He puesto yo Como Cowbeer Como Telegram Oficina No he abierto Ninguna De esas No suelo Usar suites Ofimáticas No me hacen falta Por suerte Programación He puesto Geani Me gusta amar Cuando a la hora De editar un archivo De sistema Sudo Pam Lo abro con Geani Que no me da Esos errores GTK A la terminal Tal y cual Siempre sudo Geani Etc Group Por ejemplo Etc Sonido y vídeo Pues yo he puesto Audacity He puesto Carla Cuatro cositas Que he puesto yo Por mi cuenta Pero en fin Que trae muchas cosas Se ha puesto Karen Life Todas estas cositas Administración Preferencias Y lugares Así que aquí tenéis Linux Mint 20.2 Con una pequeña Actualización De la 20.1 Han Actualizado Han mejorado Actualizado Mejorado Sus Aplicaciones Propias Luego Han Refinado Su Cinnamon También Lo ha ido Actualizando Actualmente A fecha de hoy 18 de 7 Vamos por la 505 De Cinnamon Han mejorado Cinnamon Un poquito mejor Es decir Que le han dado Ese plus Como Linux Mint 20.2 Plus Energy Le han dado Ese plus Para que sigan Mejorando Poco a poco Para mí Vuelvo a repetir Es una distribución Linus O Genio Linus De las mejores Si no la mejor En el sentido De Distribución Para el hogar Para la casa La mejor Y sirve Para la casa Sirve Para la cocina Sirve Para el salón No Sin broma Y sirve También para la gente Que trabaje Que desarrolla Para la gente Multimedia Yo tengo PyWare Como en mi tutorial Funciona perfectísimamente Ay Señor Llévame pronto Bueno Aquí está Py 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 PyWare Min Yo tengo PyWare Yo ya sin PyWare No sé vivir Aquí está El tutorial Que sirve Para 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 Linus Mi Ok Pues yo tengo Como yo mismo Pongo en mi blog Y nada más Aquí veis Por ejemplo Si yo abro Carla Veis que Tengo pues Todo mi PyWare Aquí completamente ¿No? Identificado En Carla Que vuelvo a repetir Para la gente Normal y corriente Hija y temerosa De Dios No tiene que hacer PyWare Ni nada Eso es Solo para unos cuantos Como nosotros Pero no tienes que hacer nada Déjala con pulse audio No hay que hacer esto De PyWare Pero yo ya estoy acostumbrado A Fedora Pues lo uso ¿Qué más? Yo siempre recomiendo Recomendaré Linus Min Como la mejor distribución Para todo Para todo Y no sé Es la continuidad De la mejor distro Linus Para el hogar Para la casa Para todo No quita que Usemos otras Que tengamos varios equipos Como yo que tengo Otras cuatro PCs Y no quita que Podamos usar otras Porque claro Está siempre la misma A lo mejor Nos aburrimos un día Bueno yo quiero probar Otra Pues si No quita eso ¿No? Que podamos virtualizar Y probar en otros sitios Pero Linus Min Hoy por hoy Es la mejor distro Que existe Mejor que Ubuntu Mejor que Debian Mejor que Fedora Mejor que OpenSUSE Mejor que Manjaro Mejor que Ars En el sentido Ojo Vamos a matizar Porque ya seguramente Comparar con Ars Con Debian En el sentido De distribución Linus Para Instalar Usar Y disfrutar De tu sistema No estar Trabajando Uy coño Que le doy al micro No estar trabajando Para tu sistema Me entendéis ¿No? Esto de instalar Un ARC Que tienes un nicho Específico De usuarios Es así Te está de actuar Y luego disfrutas Configurándola Al tiempo que quieras Un día Dos días Tras día Un mes Pero En el sentido De que el sistema Operativo Trabaje para ti Y tú no trabajas Para el sistema Operativo Me entendéis ¿No? Que hoy en día Lo que tú quieras Es encender tu máquina Y disfrutar Haciendo lo que hagas No estar pendiente De Configurar tu sistema Operativo Porque la mitad No te funciona ¿No? Entonces en ese sistema En este perfil De usuario En este perfil De usuario Que quieres simplemente Disfrutar De un sistema Operativo Disfrutar de la tecnología Que te brinda De este sistema Operativo Es la mejor Distribución Linux Habidas Y por haber Esto lo digo yo Aquí En la Conchincina Y en Perú Y en Nicaragua Y donde quieras En todos sitios Y que si alguien Tiene otra mejor Que esta Que me lo diga En los comentarios Pero que no la hay Que no existe Es que no puede decir Me otra distro Mejor que Linux Linux Mint No existe No existe Otra distro Mejor que Linux Mint Para Instalar Y disfrutar Y punto No existe El Linux Mint No me ha pagado Bueno Es una revisión Inusual Porque es que No hay mucho Que contar Es decir Han actualizado Cuatro cositas Han puesto El Warping Painter Y cuatro cosas más Que yo no sé pronunciar Que no sé pronunciar Pero lo demás Es todo lo mismo Siempre Mejorado Ay señor Llegame pronto Mejorado Pero es lo mismo Venga para arriba Ahí va otro Así que Nada más Chavadería Verde Caja rural Linux Mint Rural Edition La rural Podría ser La Linux Mint Debian Edition Ojo Cuidado Que la tienen Abandonadilla Pero bueno También existe Ay Ay que Como estoy Madre mía Bueno Pues nada Espero que os haya Si no ha gustado Divertido Esta review Fuera de lo normal Ya sabéis Que yo no soy Como la gente Normal Seria Yo soy serio Pero tirándome un poquillo Para la cachondilla Así que Al menos Espero que si nos ha gustado Os haya divertido Y aquí tenéis Linux Mint 20.2 UMA Cinnamon Edition Que es la que yo uso siempre Considero más completo A Cinnamon Que a XFC Y que a Y que a Mate Es así Así que Nada más Dale a like Si te ha gustado A like Ok Activa la campanita Para que Youtube te avise De nuevos vídeos Suscríbete a mi canal Si aún no lo has hecho Y recomiendo a mi canal A todo el mundo Around the world Como dice Mario Y que más Y os dejaré Cuatro enlaces Interesantes En En las Notas De De descripción Abajo La cajita de descripción De Del Vídeo De Youtube Os dejaré Lo del Gru Os dejaré Lo del Intel Y cuatro cositas Más que vea Por ahí Interesantes Así que Venga Un saludo Nos seguimos Viendo Y aquí El próximo Vídeo Ojo Spoiler Spoiler Pu 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 El próximo El próximo Vídeo Va sobre Fedora Que estuvo A punto De Ser machacada Os preguntaréis Por qué Os lo diré En el próximo Vídeo Así que No os lo perdáis Chao